Empatizar con la tristeza y con la angustia que pueden estar sintiendo los vecinos y las vecinas de toda la isla, de toda la comunidad, pero particularmente de esta zona, de los realejos, y transmitirles todo el apoyo y todo el cariño y también el reconocimiento tanto a los vecinos y a las vecinas como sobre todo a todos los servicios de extinción de incendios que están participando, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las policías autonómicas.